rica agua que rica agua hola chicos bienvenidos soy el nuevo de nuevo hola chicos bienvenidos hoy vamos a hacer una tier list de frutas creo que de frutas solamente si de frutas voy a hacer mi top tier de frutas la tier list como ustedes la conocen donde uno rankea las frutas tu sabes a sus gustos obviamente a sus gustos no voy a decir que eso no que eso es por forbes o por rolling stone no a mis gustos bueno y si me preguntan por qué estoy así pues me obligaron quién fue yo mismo aquí tenemos el tier list y esperate hoy no es por nada pero con esta camisilla me siento bien musculoso como que el gimnasio se me está notando más no creen api eviten el carbohidratos el viene come mucho pan y fino en nada yo no vine aquí para ser influencia de gimnasio ni nada eso ni de dieta pero como estamos haciendo cosas de frutas más de cosas frutas los rankings dame 10 muy buena sin más si no hay otra cosa puto asco no sé qué es estamos cambiando los nombres de mierda sí o sí no sé qué es vamos a dejarlo porque algunas veces hay frutas que no he probado no me gusta es uno si podemos dar esas cuatro opciones la que ven ahí lo mejor muy buena no me gusta no sé qué es hagamos esto me encanta y vamos a poner unas favoritas mis favoritos vamos a poner sin mis favoritos mis favoritos vale empecemos lo primero es un esa fruta que es diablo ya empezamos mal vamos a la quien no sé qué es mientras tanto hasta que sepamos el nombre las fresas algo con las fresas no me gusta comerlo así solo me gusta cómo hacer combinarlo con los batidos o las fresas con los blueberries o algo así pero vamos a decir que es muy buena porque le da sabor a las cosas aunque lo que no me gusta eso es que tú lo tienes por en la nevera por digamos cinco días y empieza a salir de cosas blancas bueno en la nevera abajo se dañan creo pero si lo ponen el congelador ahí te dura por semana por meses vamos con banano me gusta mucho combinar el banano con mantequilla maní es una obsesión mío no sé por qué es una obsesión ejemplo hace un desayuno bien rico algunas veces no lo hago todos los días porque es el banano dicen que no es bueno pero ahora para no echar un poquito mantequilla maní arriba echarle un poquito de granola granola también mamá mía vamos a ponerle en muy buena no es algo que comería siempre como que el de snacks y eso pero mal ahí blueberries no están los blueberries esto es que es esto no sé qué es poco de donde soy yo san andrés el coco lo comemos bueno es rico es demasiado rico obviamente pero si el coco es la carnecita está como muy bueno como esa foto que muestra ahí no no me gusta eso es para hacer arroz de coco y toda esa cosa pero si el coco que tú vas del palo y queda con la carnecita medio agua y está mamá mía pero el coco con él me gusta aunque también el jugo le da su encanto pero a ver que me encanta colocaría cosas como que comería dos veces al día pongámosle de mi favorito como que lo como 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 no me ato esto no me acuerdo como que se llamaba no sé si durazno son duraznos no sé si son duraznos pero me encantan he comido si me encantan esto creo que son los blueberries no sé si se le dicen red berries esto muy buena cerezas me encantan cuando lo colocan en los tragos bueno no tomo mucho pero cuando yo veo algunas veces pido red ball me tiran un blue ver una cereza rita pero será nada pero me encanta si está bueno está rico esto no sé si se llamaba guanábana yo creo que es guanábana guanábana yo creo que es ese sí es ese yo creo que con eso que hace jugo pero no me gusta mucho no es de mi agrado vamos con esto es una manzana no es una manzana aunque acá hay frutas que se repiten yo creo que sea una manzana así la manzana tengo que ponerlo en mi favorito sí o sí la manzana roja y la verde el mango y si la que la gente no sabe el mango es que el mango también es algo que se ve mucho de donde soy yo de la isla san andrés el mango se come mucho 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 y es algo que me de mi favorito con sal limón es bueno el mango verde tal limón eso lo compraba creo que era todos los días en el colegio que los vendían en un carrito a mil pesos la bolsa que serían aproximadamente como está el dólar ahora pongamos de 50 centavos o menos naranja creo que te darán así mandarina la más pequeñita naranja mi favorito también eso sí es una fruta que refresca el carajo tienes calor tienes como tú quieras esto es no me acuerdo como que se llamaba pero es demasiado como se le dice como suave se deshace cuando lo comes se deshace muy buena así porque no lo he comido mucho qué significa esto hay sandía y papaya y hay de todo banano a rescatar los uvas mi favorito creo que las uvas verdes me encantan porque no tienen semillas eso es un plus para mí no me gusta mucho está comiendo uvas con semillas porque me estresa porque algunas veces lo muerdo y me quedan los dientes y no no sé por qué pero las verdes creo que todas las verdes vienen sin semillas está todo sin nada que estorba cuando uno come me encanta lo pondría como mi favorito pero número uno sí o sí uva lo comería siempre mi vida siempre kiwi muy buena me acostumbró mucho comer kiwi desayuno también haces tu desayuno bien rico pones kiwi o una fruta como al lado y todo cuando tú terminas desayunada te come la fruta pero el kiwi es algo que vaya bien acompañando para eso un buen acompañante como le dicen ahí tu mejor amigo mandarina me encanta aunque también extraza un poquito las que vienen con semillitas pero me encanta mora como dice mora canta ahora que recuerdo tendría que utilizar mi micrófono estoy viendo el vídeo ese que hice de mi top 10 canciones quemadas pero anda con el micrófono así está todo ya con el micrófono así buenísimo que estuviera narrando algo pero es muy bueno y el micrófono este que tengo le da como el efecto también como estoy hablando en micrófono así como de karaoke o utilizan los cantantes pero sí manda con esto mora como dice tú déjame saber y te pasaré coger no podemos escapar y desaparecer de un temazo bueno las moras es bueno muy buena porque es una fruta que no he comido mucho en mi vida de que tengo gusto razón cuatro veces no logro entender que es una manzana verde sea una manzana verde eso no tiene la forma manzana pero tiene esas cosas tan blancas que nunca lo he visto en mi vida vamos a poner no sé qué es esto es demasiado bueno no sé cómo se llama pero mi mamá un día lo compró y me gustó a ponerle me encanta no sé cómo que se llama pero me encanta esa fruta eso tú ya no lo abres y agarras una cuchara lo comes ahí para la ensalada riquísimo combina esto es no sé cómo que se llama esto pero si lo he probado ponerle muy buena hay frutas que no sé cómo que se llaman pera me encanta hay gente que no le gusta lo entiendo es entendible no todos tienen el mismo gusto pero la pera riquísima tiene un sabor único sí o sí tiene un sabor único bueno creo que todas las frutas tienen un sabor único pero la pera no sé es jugoso también refrescante esto que no sé que ya los esto esto no me acuerdo cómo es que se llamaba también no sé si el durazno lo tengo bien pero espera 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 que será esta fruta espérate no necesito buscarlo necesito buscarlo es un durazno el que está bajo un durazno y el que está acá arriba que es ok esto es otra cosa eso se llama albaricoques esta cosa se llama albaricoques no lo he probado así que vamos a pasarla ahí el durazno lo pasamos me encanta para arriba albaricoques no lo he probado lo busqué en el buscador ese google donde uno puede tomarle fotos a las cosas y te lo buscas de una vez piña de mis favoritos de favorito con la pizza no creo que me critiquen con la pizza es riquísimo piña sola es riquísimo no a ver no tampoco tampoco me encanta porque tampoco comería siempre está 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 como una naranja roja no sé como que se le llama pero no me gusta porque es como tiene un sabor como amargo no me gusta si no me gusta vale creo que me ha confundido de nuevo lo que les decía lo que mamá me daba con lo que mamá compró y que comía con la cuchara era esto pero esta cosa que está aquí no sé qué es no creo que sea una granadilla porque la granadilla no es así oye ya sé que eso eso una guayaba son una guayaba la guayaba me encantan ahí se queda papayas mis favoritos sí o sí tiene que estar top sandías también favoritos puede ser que me equivoqué de nuevo porque esto parece una manzana pero esto no sé qué es sólo malo no sabe todas las frutas sólo malo no sabe los nombres de la fruta parece un pendejo aquí tomándole fotos mira me sabe que es una un durazno ahora no sé qué es yo sé que tengo una manzana arriba no sé qué es esto esto son los blueberries no entonces estas frutas cuáles son yo creo que es lo mismo yo lo que tienen con rojo que aquí y te viene solamente morado a ver creo que tenemos todas las frutas ahí arriba yo creo que terminamos no aparecieron la jugada morada o puede ser que sean estas yo creo que está la jugada no es que la jugada normales tienen otro color no están no es tan como se les está morado no 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 tiene que ser esa esta la ponemos como favorito porque están todas las frutas pero no importa si me trae una canasta de frutas me lo como con gusto pero yo creo que tenemos ya hemos completado la tier list porque lo que muestran aquí están como todas repetidas si literal todo repetido mis favoritos tenemos uvas las verdes mi favorito manzana mango naranja papaya sandía y la canasta de frutas obviamente si me lo traen me encanta bueno durazno cereza mandarina no sé cómo se dice eso en pera piña y la guayaba me encantan sí o sí muy buena obviamente muy buena meto cosas que conviene con el batido que son buenas por no comer así de a poquito pero no todo el día la fresa banano coco no sé qué es esto o blueberry no sé cuál blueberry o red berry es tampoco de no me acuerdo cómo se llama esto pero rico kiwi moras y esto era esto lo probado pero no sé qué es ejemplo la guanábana yo me acuerdo que comida de bueno en mi caso no sé cómo se dice en otros países pero nosotros le llamamos bolis o bonáis bonáis yo creo que bonáis lo conocen bueno 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 bonáis es eso a sólo colombiano el bonáis es básicamente una bolsa hacen el jugo de guanábana y lo meten ahí lo congelan y si uno lo come como si fuera hielo y es literal eso bueno eso era riquísimo pero la guanábana así sólo con jugo como casi no me gusta y la naranja que es como medio amargo o agrio como se le dice tampoco me gusta mucho no sé cómo que se llama esa fruta y bueno estos son los que no conozco así que a mi tier list muy lindo todo perfecto recuerden tomar agua como dice cristiano ronaldo agua no coca-cola